Hay una norma no escrita que se han dado con sentencias en salas y en tribunales donde dice que cuando es un número impar se le va a dar preferencia a la mujer. Coahuila tiene dos bloques donde hay siete municipios. ¿Qué decía la ley con esta regla no escrita que había que dar la preferencia a la mujer? Cuatro mujeres, tres hombres. La coalición postuló 37 municipios de 38. Eso quiere decir que teníamos 18 hombres, 19 mujeres. Si hacemos matemática por bloques, da 35% de hombres, 65% de mujeres. ¿De qué nos acusa el PAN y Encuentro Social? Y nos acusa como coalición y como partidos de que no cumplimos con el mínimo de 40 y con el máximo de 60. Pero es matemáticamente imposible. El PAN matemáticamente se inconforma porque los números no dan, pero políticamente quiere restarle participación a la mujer. Está en contra de la paridad de género no por el hecho de, no solamente de los números, sino también de la representación vertical y horizontal. Le estamos diciendo al PAN en números matemáticos, le dejamos el 65% de las alcaldías a las mujeres y están en total desacuerdo. El PAN dice que como quiera lo bajo y desilizar nuevamente, pero no creo que le den la razón cuando se le está dando más de lo que pide la ley a la mujer. Y aún es el PAN no le gusta, sigue estando en contra de todo y a favor de nada. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.